Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Las Mercedes de Borbón. Ella será la hija mayor del rey Alfonso XII de España y portaría el título de princesa de Asturias durante toda su vida, siendo considerada como la heredera del trono español hasta que su hermano, el rey Alfonso XIII, tuviese su propia descendencia. Pero esta princesa no sería casi tomada en cuenta y pasaría bastante desapercibida durante su corta vida. Esta biografía es realizada por petición de Víctor Aguilar, Eduardo, Sara Pérez y Teresa Heredero. María Las Mercedes Isabel Teresa Cristina, Alfonso Jacinta, Ana Josefa Francisca Carolina Fernanda Filomena María de Todos los Santos de Borbón y Dasburgo Lorena, nació el 11 de septiembre de 1880 en el Palacio Real de Madrid, en España. Fue hija de rey Alfonso XII de España y de la segunda esposa de este, la reina María Cristina Dasburgo Lorena. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo María Las Mercedes la primera de sus vástagos. El nacimiento de esta princesa sería muy esperado. Por esta razón, su abuela paterna y madrina, la ex reina Isabel II de España, dejó su casa de París para poder asistir a su parto. Pero aquel alumbramiento resultó ser una gran desilusión porque todo el mundo esperaba un hijo varón. Ante tal desilusión, su madre, la reina María Cristina, quería suavizar la situación y quiso poner a la recién nacida el nombre de la primera esposa de su marido, la reina María Las Mercedes de Orleans, ya que el monarca Alfonso XII había estado muy enamorado de su primera esposa. Al no tener ningún hermano varón para el momento de su nacimiento, la niña se convirtió en la heredera del trono español y recibió el título de princesa de Asturias, aunque algunos miembros del gobierno y de la corte española se mostraron un tanto reacios al reconocer a aquella niña como la heredera de la corona. Además, su tía paterna Isabel la Chata era quien portaba el título de princesa de Asturias para el momento de su nacimiento, pero ésta se mostraría un tanto reacia a tener que abandonar dicho título para entregárselo a su sobrina. El matrimonio de sus padres los reyes sería muy infeliz debido a que Alfonso XII no amaba a su esposa y sólo accedió a casarse con ella para tener un heredero, pero el rechazo hacia su segunda esposa aumentaría cuando en el año 1882 la reina María Cristina alumbró a otra niña que se llamaría María Teresa. El nacimiento de esta infanta dejara una sensación un tanto aridulce. Sus padres se mostraron por un lado contentos por haber tenido una niña sana, pero Alfonso XII también se mostraría desilusionado por no haber nacido el ansiado heredero varón, una desilusión que también se estaría entre la corte y el pueblo español. María Las Mercedes estaría muy unida a su madre y a su hermana la infanta María Teresa, siendo una niña bastante familiar, y pese a que su salud era más delicada que la de su hermana, viajaría en el verano de 1883 a Austria para conocer a parte de su familia materna, junto a su madre y su hermana. Pero cuando regresaron a la corte española, su padre, el rey Alfonso XII, ya empezó a mostrar síntomas de la tuberculosis que padecía. El 25 de noviembre de 1885 falleció su padre, el rey Alfonso XII, a causa de sus problemas de salud, y para entonces su madre, la reina María Cristina, se encontrará embarazada de su tercer hijo. La reina viuda pronto asumiría la regencia del reino de España, y muchos miembros del gobierno quisieron ser prudentes. Por esta razón, la figura de María Las Mercedes pasaría un tanto desapercibida, y muy pocos la verían como la posible reina de España, ya que todos estaban aguardando a que la reina viuda alumbra ser fruto que se estaba gestando en su vientre. Finalmente, el 17 de mayo de 1886, la reina viuda María Cristina alumbra al ansiado heredero varón que todo el mundo estaba esperando, y que se acabaría convirtiendo en rey en el mismo momento en el que nació, pasando a ser conocido como Alfonso XIII de España. Con el nacimiento de su hermano Alfonso, María Las Mercedes continuaría portando el título de princesa de Astorias, y seguiría siendo la heredera del trono, hasta que su hermano tuviese su propia descendencia. Pese a seguir portando el título de princesa de Astorias, la niña sería prácticamente ignorada por el gobierno y por la corte española, siendo tratada en todo momento como una infanta más. Es por esta razón que la niña recibe una educación de infanta y no de princesa de Astorias, recibiendo la misma educación que su hermana María Teresa, estando su educación basada en la religión y en beneficencia. Las hermanas crecerán dentro de un ambiente humilde y austero en el Palacio Real de Madrid, creciendo bajo la estricta supervisión de su madre, la reina viuda María Cristina, y de su tía paterna, la infanta Isabel la Chata. Las niñas centrarían su día a día en su formación para ser futuras consortes, aprendiendo bordado, modales, idiomas, arte y música, llegando a tocar con gran maestría el piano. María Las Mercedes iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita tímida, seria, inexpresiva, delicada y poco atractiva, además de que había heredado algunas de las facciones y el porte de su familia materna, los Habsburgo Lorena. Durante su adolescencia, la princesa realizó algunos viajes a Austria, Baviera y a Francia para visitar a distintos miembros de su familia tanto materna como paterna, pero cuando regresaba a la corte española, ella y su hermana llevarían una vida apartada y llena de restricciones por decisión de su madre, la cual no les permitiría relacionarse con la nobleza española hasta que no fuesen presentadas en sociedad. En el año 1899 se cerró la presentación en sociedad de María Las Mercedes y su hermana, la fanta María Teresa, y para entonces ella ya tenía 19 años de edad. Con motivo de su presentación, se celebró un gran baile, donde la princesa tuvo la oportunidad de conocer a distintos familiares lejanos y miembros de la nobleza, pero durante dicho baile pudo conocer personalmente al príncipe Carlos de Borbón II Sicilias, del cual se enamoraría a primera vista. Según se cuenta, aquel encuentro entre ambos primos había sido ideado por su madre, la reina María Cristina, y por su tía paterna, la infanta Isabel la Chata, ya que si su hermano, el rey Alfonso XIII, fallecía sin descendencia, María Las Mercedes se convertiría en reina titular de España, pero los hijos nacidos de esta posible unión seguirían portando el apellido Borbón por ambas vías y no se produciría un cambio de dinastía en España. Cuando María Las Mercedes se convirtió en una jovencita casadera, ella empezó a captar la atención de todos aquellos que en un principio la ignoraron, debido a que aún era la heredera de la corona española, y su destino sería discutido por distintos miembros del gobierno y de la nobleza, ya que se tenía que elegir a un príncipe que fuese el candidato ideal para ser príncipe de Asturias y tal vez rey consorte de España. En un principio, muchos se negaron a aceptar un posible casamiento entre la princesa y su primo, el príncipe Carlos de Borbón dos Sicilias, debido a que la familia Borbón dos Sicilias eran considerados como demasiados conservadores. Además de que el padre del príncipe, el conde de caserta, Alfonso de Borbón dos Sicilias había sido un gran defensor de la causa carlista. Pese a los impedimentos que ponía el gobierno, María Las Mercedes empezó a pasar mucho tiempo junto a su primo Carlos, mostrándose cada día más enamorada de él, además de que siempre recibió la aprobación de su madre, la reina María Cristina, que apoyaría sin dudarlo a la pareja. Pese a la oposición de distintos partidos políticos, de algunos miembros de la nobleza y de una parte del polo español, finalmente la pareja quedaría oficialmente comprometida el 14 de diciembre de 1899. El anuncio de su compromiso disgustaría a bastantes personas, siendo la pareja, muy criticada por la prensa, además de que hubo protestas públicas, algo que entristeció mucho a la princesa. María Las Mercedes se mostraría como una novia triste durante los preparativos de su boda y no mostraría mucha ilusión por su futuro casamiento, pese a que se iba a casar con el hombre que amaba. El 14 de febrero de 1901 se cerró la boda de la pareja en la capilla del Palacio Real de Madrid. Para entonces ella tenía 20 años en momento a la unión y él 30. La princesa no disfrutaría del día de su boda, ya que se desplegó a la Guardia Real por las calles de Madrid y se bloquearon los accesos al Palacio Real por miedo a alguna protesta pública o que cualquier persona quisiera sabotear aquella boda o incluso hacer daño a la pareja, aunque finalmente la ceremonia se celebraría sin ningún tipo de percance. Los recién casados se instalarían en el Palacio Real de Madrid para que la princesa permaneciese cerca de su familia, especialmente de su madre, la reina María Cristina. El matrimonio pronto se mostraría como una pareja feliz y enamorada, quedándose María Las Mercedes rápidamente embarazada. En el año 1901 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Alfonso, que sería duque de Calabria, y en el año 1903 nació Fernando, pero este falleció durante la infancia. La princesa siempre fue vista como una mujer delicada y enfermiza, incluso sus embarazos eran algo complicados y le costaba recuperarse de aquellos partos, pero aún así se volvía a quedar pronto encinta. María Las Mercedes se mostraría ilusionada con aquel tercer embarazo y deseaba que fuese una niña, pero cuando quedaba apenas un mes para el esperado alumbramiento, la princesa enfermo de gravedad, aunque los médicos reales no se alarmarían demasiado, debido a que sus anteriores embarazos también habían sido difíciles y con ciertas dolencias. Se cree que la princesa enfermo de apendicitis, pero los médicos creyeron de que se trataba de calambres estomacales producidos por su avanzado estado de gestación, así que esto acabaría ocasionando que en los días posteriores acabase desarrollando una peritonitis y que se pusiese de parto antes de tiempo. En la madrugada del 16 de octubre de 1904, la princesa alumbró prematuramente una niña, que se llamó Isabel Alfonso, pero aquella niña era tan débil que fue dada por muerta según nació, centrándose los médicos reales en salvar la vida a la princesa, aunque sería el propio rey, Alfonso XIII, quien se daría cuenta de que su sobrina recién nacida estaba viva. Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar la vida a María las Mercedes, que fallecería al día siguiente a los 24 años de edad en el Palacio Real de Madrid. Los hijos de la princesa quedaron bajo el cuidado de su madre, la reina María Cristina, y tres años después de su muerte, su marido se casó en segundas nocias con la princesa Luisa Torleans. Los rezos mortales de María las Mercedes descansan en el Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. María las Mercedes fue una mujer que pasó bastante desapercibida por la historia española, estando siempre relegada a un segundo plano, pese a que durante toda su vida fue la heredera de la corona española como princesa de Asturias. Ella siempre fue ignorada por muchos miembros de la corte y del gobierno, los cuales no mostrarían mucho interés por esta princesa, aunque tan solo captaría la atención de todos aquellos que la ignoraron un principio cuando llegó a edad casadera, y solo por motivos políticos. María las Mercedes sería tratada como una infanta más, en vez de como una princesa de Asturias, y tal vez por ser una mujer tímida y seria no destacó mucho la corte española, permaneciendo siempre bajo la sombra de su madre, la reina María Cristina, además de estar muy apegada a su hermana, la infanta María Teresa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María las Mercedes de Borbón. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que formáis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber cosa pareció esta historia y si conocéis a otros herederos que no fueron tomados muy en cuenta, quedando así un tanto olvidados en la historia. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!